En este video hablaremos de benzocaína. Te hablaremos sobre el uso de este medicamento y sobre los efectos secundarios que se pueden presentar durante el uso. También sobre las precauciones que debe tener en cuenta el médico antes de recetarlo. La benzocaína es un fármaco anestésico local. Es un ester etílico. Veamos para qué sirve. La benzocaína se indica como anestesia local antes de un examen. En exploraciones de esófago, de laringe y de forma previa a endoscopia o manipulación con instrumentos. Se usa para el alivio del dolor asociado con úlcera aftosa o bucal. Del dolor y las molestias por irritaciones causadas por prótesis dentales o aparatos de ortodoncia. Dolor dental debido a la dentición. Además, es incorporada a algunos preservativos masculinos con el objetivo de retardar la eyaculación debido a que reduce la sensibilidad del glande. Para el tratamiento de la eyaculación precoz. Este fármaco actúa bloqueando la conducción de los impulsos nerviosos al disminuir la permeabilidad de la membrana neuronal a lociones de sodio. Se indica en anestesia de la piel intacta para el alivio del dolor leve. Para el dolor y el prurito, asociado a la abrasión menor de la piel. Picaduras de insectos o irritaciones menores de la piel. Alivio del dolor o prurito, asociado con las hemorroides. Anestesia de mucosa bucal para controlar el dolor. Al suprimir la faringe y la tráquea para facilitar el paso de gastroscopios, de fibra óptica y laringoscopios. Es usada en intervenciones dentales y cirugía oral. Este medicamento es empleado como calmante del dolor. Alivio local del dolor dental y de la mucosa oral. Se usa para anestesiar localmente las heridas bucales, como fuegos y aftas. Antes de usar este medicamento se debe tener precaución. No se debe comer o beber, o masticar chicle, mientras persista el entumecimiento. Debido al riesgo de morderse la lengua, o la mucosa bucal, y de atragantarse. Se debe evitar el contacto con los ojos. No ingerir, no inhalar. En ningún caso se debe aplicar este medicamento más de lo indicado. En personas con asma, bronquitis o enfisema, puede aumentar el riesgo por complicaciones debidas a metahemoglobinemia. En personas mayores de 65 años y en los pacientes debilitados, el riesgo de desarrollar metahemoglobinemia se incrementa. Precaución en personas con defectos congénitos, tipo deficiencia de glucosa 6-fosfodisterasa. Restricciones de uso durante el embarazo y lactancia. La benzocaína no debe aplicarse en heridas profundas. O punzantes, o a quemaduras graves. No aplicarse en áreas en las que existe infección. No aplicación de pacientes a asmaочa. Aún tiempo se debe aplicar el factor Global Barcelona. No aplicación de pacientes a más dificultas. Un poco de pacientes a más dificultas. No aplicación de pacientes a más dificultas. Gracias.